Royce, lo ganaba 2 a 0 Alemania, se lo empataron 2 a 2, se defiende Holanda, buena pelota para Royce, para Victoria, mete al centro, gol, gol, de Alemania, de Schultz, lo hizo Royce, que lindo que es el fútbol, que maravilla, que maravilla lo tenía Holanda, todo bajo control, señores, 44 minutos, aparece Royce, le empuja a Schultz, uno que jugó bárbaro, el mejor probablemente, gol de Alemania, que maravilla que es el fútbol, gana Alemania 3 a 2, un partido hermoso, descomunal, inolvidable, la bronca de Leeds, gana Alemania 3 a 2, que maravilla Petro. Mira este desmarque, que buen desmarque, está habilitadísimo, habilita Daily Bling, excelente el desmarque.